Qué coraje, tío. ¿Cabe en el Hydro? Franco nuevo. Pesado. En oro. Nos hacemos una de Franco. ¿Cómo que una de Franco? Buscamos Franco y nos quedamos en el círculo. La montaña es más cerca de alrededor del círculo. Ahí nos subimos. Y desde ahí, franqueamos hasta que podamos. Si el caso es que te toquen Franco. Si toquen, yo he pasado por 20. A dos de 20. Venga, vamos a ver un Franco en Alameda Ollante. Es que no me gusta mucho el laberinto ahora con la casa esa subterránea. Qué calor a seguir. No lo he mencionado. ¿Dónde vamos? Te toca marcar, que en Marcos siempre llego. Venga, papá. Vamos a ir a... Venga, papá. Vamos a ir a... No, papá. No, papá. No me haces tanto. No, papá. No, papá. Además que me voy a esperar a pillar, creo que es en este mes, ¿no? Más bien, ¿no? Sí Y puedes crearte banda ¿No ahora? No Banda de malos Un grupo, como por ejemplo los siete magníficos o algo así Te puedes desafiar a duela Entre amigos He estado viendo un poco Y puedes pasarte la campaña en multijugada Aunque luego aparte tiene su modo online También Entonces ya comprándote el Rainbow Sea ya no te compras el nuevo Call of Duty, ¿no? No, me voy a esperar si no lo vaya a tener nadie No, yo no creo que me lo compre Porque tengo aquí tres Call of Duty Cuatro Están ahí Para que tenga un quinto ahí parado Wow No No lo sé No lo sé No lo sé No, no, no. No, yo no vi que tengo un Franco todavía. Me he matado. Uy. No, ese no es un Franco. No, no, no. No, no, no. No, no. La plataforma de suerte. No, no. No. No, 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 no. ¿Qué has ahí parado? Hay un cofrecillo. Hay otra plataforma. Mira, un Franco. Hay otro. Hay otro. Ya. Hay otro. 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 No he pensado. Vamos a impulsarnos con la tormenta de esta otra vez. Estos han caído ahí los altos. Los tiene encima. Uno de ellos lo tiene encima tuyo. Ah, no es de los... Coñal. Hasta ha salido la cruzeta cuando me he ido cercando. ¿Quién ha puesto eso, tío? Vale. Voy, voy. Ya, pero vuelvo. Ya. Ya está. No sé dónde están, pero bueno. Me han dado. Claro. Tengo que no estoy haciendo ahí nada. Me he metido, no vaya a ser que... No hay nada más que tengo miedo. No hay nada más que tengo miedo. No hay nada más que aguacarte. Ahí está. No hay nada más que dispara. Me he hinchado, me he matado atrás, pero me he hinchado ahí. Yo llevo uno. El que he matado es que te estaba disparando literalmente por la espalda. Se ha notado la escopeta. Como que parís hemos dado ahí, niño. Están más muertos que muertín, como dice Willy, que me hace una gracia. Dios mío, será tonto. Están más muertos que muertín. Ah, qué brisa. Están más muertos que muertos que muertos que muertos que muertos que muertos. Tengo un lanzagranada nuevo. Te he llevado. Sin cara. Grábalo, grábalo. Está grabando, está grabando. Ha sido sin cara, eh. A ver si da algo. He visto uno, he visto uno. Ha sido sin cara, eh. Que yo no sé qué estaba ahí. Qué bueno, tío. Vale, lo veo. Va volando, va volando, va volando. Se me ha pirado, tío. Lo tenía ya muerto el cabrón. Está aquí. Voy para allá. Toma, lo he herido. Lo he herido. Lo he herido, tío, muerto. Bueno, bueno. Con el bazooka, tío. Me lo he llevado. Es que lo he visto volando. Digo, este se va a cagar. Ya quedan cuatro. Voy a hacer mi método, mi truco. No me gusta nada, tío. No sé, por eso estoy buscando. Voy a romper esto. No sé, por eso estoy buscando. Qué bueno ha sido, tío. Qué bueno ha sido, tío. Tengo uno aquí. Voy a ver si el bazooka... Ya no hace falta. No le llega la cual. No le llega la cual. Y ahora me da la caga, a ver. A ver. El bazooka podía durar más, eh. La trayectoria. No dura nada, eh. Bueno, pero tengo otras bajas. Y una ha sido... Increíble. Como lo ha matado. Eh, soy... Eh... Eh, soy que te... Subió, eh. Hola. La trampa ahí se me lo entiendo. No lo estoy con el agua. No te lo entiendo. No se lo entiendo, no te lo entiendo. No lo entiendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!